Hola a todos, bienvenidos al canal. El video de esta ocasión va a ser un unboxing de una barra de luz LED RGB de la marca Sunwell que compré ya hace algunos días pero no había tenido la oportunidad para grabar, así que bueno, ustedes me van a acompañar en este momento para realizar este unboxing. Bueno, aquí tenemos la caja del tubo de luz, como les mencionaba es de la marca Sunwell y es específicamente el modelo MT1. Bueno, su temperatura de color o plantilla de color va de los 1600 Kelvin a los 20.000 Kelvin y bueno, vamos a abrirlo para ver directamente en la barra de luz. La barra incluye un estuche Y bueno, por aquí tenemos un manual Es un estuche rígido Bueno, vamos a abrir el estuche Vamos a ponerle un metro de la barra de luz aquí Y vamos a ver los accesorios que trae Trae un pequeño trípode Sobre el que se puede colocar La lámpara Trae también una pequeña correa Trae también su cable para cargar La lámpara que va de USB a USB-C Y incluye también un pequeño adaptador Este adaptador sirve para conectar Dos tubos de luz En el caso de tener Dos o más tubos de luz Entonces se puede conectar Un tubo a un extremo Y el otro extremo Para tener entonces un tubo de luz Más largo Y bueno, aquí tenemos nuestra barra de luz Que tiene una longitud de 14 poiladas Y se puede controlar Tanto de forma manual Como mediante una aplicación Que por lo que mencionan En la página oficial de Sunwind Solo está disponible para Android Aquí tenemos el puerto de carga Que como ya les mencionaba Es USB-C Otra de las características Que tiene esta barra de luz Y por la cual decidí comprarla Es que trae incorporado un imán Entonces lo puedes colocar fácilmente En superficies metálicas Y no necesariamente Tienes que colocarlo Sobre un trípode El tiempo de funcionamiento Con batería Según mencionan en la página Es de 2.8 horas Con el brillo al máximo Y el tiempo de carga De la batería Es de aproximadamente 4 horas Y como les mencionaba Y como pueden ver En este extremo Y también al otro extremo Trae Roscas Para Para poder colocar Este adaptador Y entonces Si tuviéramos Otro tubo LED Lo podríamos unir De forma que Tuviéramos Un tubo de luz Más largo Tiene un peso De 500 gramos Lo cual Se me es un buen peso Para el tamaño Que tiene La barra de luz Trae una carcasa De plástico Transilucido Lo cual Quiere decir Que el iluminar No genera Sombras duras Además Tiene una clasificación Ambiental IP68 Lo cual Permite que Se pueda sumergir Hasta 16 pies De profundidad Esta barra También incluye 20 efectos Especiales Preprogramados Los efectos Incluyen Dos tipos De flash Tormenta Coche de policía TV Fuego Disco Bombilla mala Fuegos artificiales Explosión Iluminación Y vela Entre otros Y bueno Como pueden ver Es una barra de luz Muy versátil Que puede servir Tanto como La luz Principal De una escena Como Luz de ambientación Utilizando Los efectos Preprogramados Que trae Y bueno Esto ha sido El unboxing De esta barra De luz LED Estare probando Esta barra de luz En los próximos días Y probablemente En un próximo video Les cuente Un poco más Acerca de La barra de luz Algunos usos Que le de Probablemente Otras características Que no mencioné En este video E incluso Alguna desventaja En caso de encontrarla Si tienen alguna duda O comentarios Que quieran realizar Respecto de La barra de luz Déjenlo en los comentarios Y bueno Eso ha sido todo Por esta pasión Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!